¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es la composición de ellos? La que da un poquito de estructura y la de nosotros no más quería pelear. Entonces no había forma de que perdiéramos en una pelea sino porque había misplanes en 3 o 4 personas para que ellos pudieran ganar. Creo que Furious Gaming tiene individuales, no los mejores de la liga obviamente, pero tiene individuales decentes. Pero ahora los planteamientos son muy débiles. Creo que no están seguros de qué es lo que quieren jugar y eso es lo que más les afecta. Yo creo que no es un problema de skill individual, es un problema como de liderazgo, tanto dentro como fuera de juego. Creo que ellos no están seguros de qué es lo que quieren hacer. Creo que como equipo tenemos muchas fortalezas pero somos muy inconsistentes. Una cosa que hacemos bien individualmente un player, al siguiente no lo hace, obviamente me incluyo. Somos muy malos en lo que aportamos al equipo. Como que necesitamos que algunas personas maybe sean más débiles en otro lado, pero le generen como un poco de seguridad a todos los demás. Porque a la hora de las partidas todos aportamos cosas muy buenas en algunas partidas y en otras aportamos o muy nulas o muy diferentes. Entonces es muy difícil como que todos estemos en la misma página siempre. Nosotros ubicamos a Isurus como el interval más difícil de vencer, especialmente para nosotros. Porque es el que más nos da costado en general. Y ya lo pasamos y definitivamente no superamos esa prueba. Pero obviamente queda mucho tiempo. Luego el siguiente sería Infinity y acá. O sea, un poquito arriba obviamente Infinity por razones obvias y después acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!